El Instituto Hermosillense de la Juventud lanzó el programa Jóvenes HMO, que busca entregar tarjetas de descuento a jóvenes mayores de 15 años, quienes podrán tener descuentos del 10 al 80% en más de 40 negocios. José Luis Ábala Bustamante, director del Instituto Hermosillense de la Juventud, informó que la tarjeta es para ayudar a la economía del joven e invitar a las empresas a que se sumen. No tiene ningún costo, es simplemente que nos den un descuento y que lo respeten. En una primera etapa se pretende entregar por lo menos 20.000 tarjetas de manera gratuita. El trámite es personal y se puede solicitar en las oficinas del Instituto Hermosillense de la Juventud, que se encuentran ubicadas en General Juan Aldama, número 153, en la colonia San Benito. Para mayor información puede comunicarse al teléfono 289-3252. Con información de Roberto Baena, para Elimparcial.com, Diana Luque. Elimparcial.com